hola saiyans bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball ya sabéis que bueno que hace días pues falleció nuestro querido amigo y amigo akira toriyama hoy os vengo a dar una noticia acerca de dragon ball sparking zero así que agradezco vuestro apoyo vuestros likes serían espectaculares y vengo a daros algo pues bueno pues realmente espectacular es una noticia que no es que haya realizado yo vale no es una noticia que sea oficial simplemente es algo de lo que se está hablando en el mundo del dragon ball sparking zero dragon ball budokai tenkaichi 4 vale y es que estaría a punto de estrenarse un tráiler de bueno el nuevo tráiler que comentamos que habían rumores sobre ello aquí en el canal estamos mirando vale estamos poniendo el canal perfecto ahí como ya os comento estaba a punto de filtrarse un tráiler donde podríamos se decía que podríamos ver a ultra instinto contra jiren podríamos ver a gohan podríamos ver un poquito más de novedades y contenido de dragon ball sparking zero denkaichi 4 que tiene prevista la salida en este año 2024 pero después de la noticia repentina del fallecimiento de akira toriyama al parecer este vídeo este gameplay se ha retrasado y podría tardar un poquito más en lanzarse esto no quiere decir que no se vaya a lanzar pero podría tardar un poquito más en ser lanzado este fantástico pues bueno pues tráiler acerca de dragon ball sparking zero nuestra obligación nuestro deber es contar esto aquí en el canal porque se está hablando muchísimo son rumores bastante fuertes así que probablemente probablemente repito no es oficial nosotros nos dedicamos a dar información solamente pero información que puede ser verídica en esta ocasión tenemos un 65 70 por ciento de probabilidades de que esto pase en breve después de un tiempo después de que se pase un poquito de akira toriyama tendríamos un nuevo tráiler del dragon ball sparking zero yo creo que esto será en torno dentro de un mes probablemente mes mes y medio podríamos tener el nuevo tráiler que estábamos esperando acerca del sparking zero si es que no deciden lanzarlo antes pero bueno como nosotros tenemos que dar noticias de dragon ball novedades y tenemos que estar al día de todo lo que se comenta en las redes acerca de dragon ball sparking zero pues nuestro deber es comentar pues estas novedades así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis podéis darle al botón de like suscribiros y activar la campanita por supuesto para más vídeos relacionados de este tipo y ya sabéis que tenemos el canal secundario oficial de gameplays de videojuegos que es espectacular que os estéis suscribiendo y que en ese canal los viernes sábado y domingo jugamos a videojuegos estamos con la saga dog war estamos completando lo dog war ragnarok así que os espero ahí a todos muchísimas gracias por estar aquí espero que os haya servido la noticia pronto habrá nueva información del sparking y todavía no se sabe nada acerca de la fecha de lanzamiento gracias por estar aquí chicos y nos vemos en un nuevo vídeo chao chau